Ok. Bueno, ¿Qué es este archivo que nosotros tenemos? Que les pedí que lo abrieran. Déjenme abrirlo yo también. Aquí lo tengo. Ahora que lo abran. Nosotros aquí tenemos, bueno, la máquina, nuestro entorno de trabajo, permítanme. Este es el de comandos. Hay algunos comandos básicos en terminal Linux que les proporcioné y algunos comandos básicos de terminal, bueno, en Windows, en MS2, que les proporcioné también a ustedes, que los tenemos aquí. En el caso de Linux, les puse alguna, una lista, una lista de comandos. Por ejemplo, clear, limpia la pantalla en modo terminal. LS significa lista y puesta en muestra al directorio. Algunos otros como mkdir, creas una nueva carpeta. Seed in, para lo que es acceder o salir de la carpeta. R medir, borra las carpetas, perdón. Y así algunos comandos que se hacen en modo terminal. Por ejemplo, aquí el que dice df, dice que el espacio que está ocupando lo que es un archivo. ¿Sí? ¿Cuánto ocupa ese archivo? Man, pues viene lo que es el manual. Exit, sudo reboot. Ajá. Eh, viene para, podemos reiniciar el sistema operativo. Algunos casos como sudo power off, apagar la máquina. Pero también difiere un poquito, a veces, la distribución de Linux. Aquí en el caso, bueno, voy a mover para acá. Para el caso que nosotros tenemos, en el equipo, al manejar la terminal, pues bueno, yo al tener esta terminal de trabajo, puedo... ver que a veces algunos comandos que aparecen ahí, no son exactamente los mismos. A veces difiere un poquito. Déjenme ver si aquí en la máquina que esté virtual, si ven algo raro, no es mío. Vamos a empezar. Sí, tengo unos archivos para que la máquina sea más bonita. Creo que lo borré. No, sí, lo borré. Ok. Listo. Dejen pasarlo para que vean más o menos cómo se... ¿Cómo se ve? Ya hubo un tu con otra... Este... Otra apariencia. Permítanme, tanito, ahorita lo vamos a poner. Dejen pasar uno de los archivos que tengo por acá. No sé si ya lo puedo arrastrar. Permítanme, eh... Imagínense. Ok, lo paso, lo paso, lo paso, lo paso. A ver si lo puedo ya arrastrar directamente dentro. No, no lo puedo arrastrar directamente dentro. No, no lo paso, 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 lo paso. Permítanme. No, está haciendo un... Aquí está. Voy a dejar este. lo voy a pasar para este lado este necesito ok, que me lo muestro ya debe estar ok este copiármelo e imagina pégamelo aquí y ahí está listo, ahí está la máquina déjenme quitar la memoria USB, ya no la he necesitado listo, ya he quitado la memoria USB, ya no me interesa listo quito lo de aquí, quito lo que es el Amazon dejo, esto es como el Play Store el Ubuntu Software Center donde aquí tú buscas algunos programas y los descargas o como lo que es el Play Store y busco obviamente la terminal si está un poquito lenta la mi máquina es por la la memoria que está ocupando aquí están terminal listo tengo el equipo dentro me voy a perfiles profiles profile preference background le digo que la ventana se vuelva transparente aquí está mi ventana transparente en general en colores en colores le desactivo los que tiene ahí y utilizo el tema negro con blanco por ejemplo y le doy cerrar por ejemplo aquí tengo mi ventana mi terminal puedo estar ejecutando varias cosas aquí puedo darle no sé por ejemplo Tracer control pin déjame activarla ahí está puede estar corriendo ahí algunas actividades y estoy haciendo directamente otras por ejemplo puedo abrir lo que es el libre office mientras está trabajando ahí libre office sería la versión equivalente a Word y vamos a ver cómo trabaja vamos a ver qué es qué tiene y pues digamos que esta es la versión de Word libre al momento solamente de guardar el archivo salvarlo le puedo decir que en todos los formatos o puedo decirle que tenga compatibilidad por ejemplo con Office Word 97 2000 2003 o con 2010 2007 etcétera le digo que lo guarde o con incluso con Office 2016 que es el último que me aparece aquí donde están aquí está Office ahí está los puedo guardar sin ningún problema aquí pues lo vamos a cerrar no no quiero que guarde nada este no no lo guarde vamos a quitarle todo esto ahorita nada más para que no me mande mensajito ahí está pues guárdamelo ahí ahí está ok aquí aquí vamos a poner a ver a ver si me da un traseo ok es otra forma ahorita lo checamos en el caso de por ejemplo PowerPoint aquí está digamos que mi PowerPoint de de manera abierta o libre de hecho si yo le doy pues igual la presentación completa me va a mostrar la presentación completa mi demo completo si yo tengo varias herramientas en la parte inferior y en la parte superior si tengo lo que es varias herramientas que son muy familiares ok si yo quiero por ejemplo Excel está cargando es equivalente a Excel ahí está el Excel listo si yo quiero instalar otro tipo de herramientas también lo puedo hacer hay una que me gusta a ver si me lo me deja cargarla déjenme ponerlo aquí quien se mueve de acá y mientras está haciendo eso que lo muevan que lo mueva aquí arriba ahí está este sería como el Play Store para que utilicemos teléfonos con sistema operativo lo que es Android por ejemplo aquí se Routherapy a ver si me deja descargarlo ok me va a pedir con diseño de instalación ahí va el progreso Routherapy es una herramienta sería como un mini Photoshop que se puede instalar en las máquinas para que para que edición de fotografía es para lo que se utiliza y es bastante bueno no es un Photoshop como tal pero para cosas muy sencillas muy básicas si lo podemos utilizar y es bastante padre entonces tienes un área dice que hay un error en mi internet en mi red que tengo un detalle en lo que es librería bueno al ratito checo por qué están esos errores de librería pero están las áreas de descarga tenemos también chiquito lo de los temas tengo herramientas como video tengo calculadora tengo para reproducir archivos de música y puedo agregarle mucho mucho más herramientas ahorita la máquina está lenta si está muy lenta vamos a ver aquí vamos a ver si me trata de instalar clear enviarlo sudo apt get a ver si me instala update ahí voy a dar control un dedazo update ahora ya ve donde me equivoqué a ver que me empiece a descargar e instalar actualización del sistema a ver que me instala a ver si me permite instalar y si no voy a checar porque manda el problema hasta aquí preguntas opiniones con respecto a linux muchas de los comandos no se hacen directamente en terminal no te me vayas a espantar algunos los hacen como en el caso de este de libre office directamente como cualquier software preguntas dudas de mi parte no profe los demás no profe no profe ok me dice que hay una falla en las descargas de repositorios bueno luego lo checo aquí en la parte de este de carga de carga de algunos archivos de algunas carpetas lo voy a poner sin transparencia poquito y no sin color sin manejo background color sólido ahí está tantito para que se vea bien ls para que era ok mariana no hay ningún problema ls para que es según su lista para ver archivos ocultos aquí dice para listar archivos con una extensión específica no permítanme ahí está yo digo ls me muestra los archivos que están si si le pongo mkdir respaldos aparentemente no me hizo nada pero si le muestro ya me creo la carpeta que se llama respaldos si si yo quiero entrar a la carpeta respaldos se den respaldos y estoy dentro de la carpeta perdón aquí la costumbre con mc2 respaldos obviamente no hay nada en la carpeta si yo me he estado a la carpeta respaldos este ahí está y dale con mc2 la costumbre y la quiero borrar como la borraría según la lista que tienen que tienen ahí con delete no no con clear no si yo le doy aquí el remedio que ahí lo tienen en el paso número 6 de los delineas y el nombre de la carpeta no ajá ajá espaldos ahí está vamos a darle limpiar y para que me muestre todo y muestro las carpetas y ya no me muestra la carpeta en el caso de windows yo también puedo hacer algo de manera similar desde mc2 ahorita de todos modos lo voy a hacer para que vayan viendo la diferencia pero la idea es que vayan viendo todos esos archivos vayan viendo las formas en que pues también lo podemos utilizar este linux aquí ahorita lo puse con letra grande para que se vea un poquito más en la pantalla aquí lo que les decía hace rato si le digo sudo sudo menos h no le digo que me apague la pantalla y los procesos adiós vámonos voy a apagarla tantito aquí está mi puntada del mouse y lo que va a hacer es apagarme el equipo desde comando en el caso por ejemplo de lo que es el sistema operativo windows voy a ponerlo aquí mis carpetas de ejemplo aquí en escritorio ahí tengo escritorio tengo no sé en documentos voy a crear una carpeta ahorita una carpeta nada más que diga demo para que lo que yo tenga o quiera hacer con ustedes ahí está mi carpeta demo ahorita voy a entrar a la carpeta demo perfecto en esta carpeta es lo que necesito entonces ahora desde comandos desde lo que es windows voy a pasarla para acá ahí está windows si yo le digo cdm ahora sí demo le digo dir aquí es un directorio me está diciendo que solamente no hay nada pero si le digo que me crea una carpeta md respaldos me acaba de crear y si te das cuenta en la parte de atrás lo voy a hacer un poquito más grande ahí está tenemos la carpeta respaldos si aquí le doy dir me muestra la carpeta respaldos si yo entro a la carpeta respaldos desde ms2 permítanme déjenme ajustar la ventana para que no se vea tan fea eso se parece mucho porque linux bueno windows está basado en linux entonces por eso son muy parecidos los comandos no windows es totalmente diferente simplemente estos comandos que yo estoy haciendo son comandos ms2 y los comandos de linux son algunos se parecen pero no necesariamente tienen que ser iguales por ejemplo el de cd aquí yo si le doy cd respaldos ya estoy dentro de la carpeta respaldos si yo me voy a cd punto a punto en el otro nada más era cd y ya aquí es cd punto a punto pero si yo quiero borrar la carpeta si yo le digo rd respaldos me borro la carpeta y acaba de borrarse importante cuando estamos por ejemplo en en lo que es este modo terminal y la borro pues ya no hay como que una vuelta de hoja específicamente se borró y punto si yo quiero este mostrar el directorio en windows por ejemplo tengo que darle dir si yo le doy ls me dice que no reconoce el comando si yo le doy clear tampoco pero si yo en la máquina le escribo cls mayúsculas o minúsculas te va a limpiar la pantalla cls para este caso significa clear screen o línqueme la pantalla en el caso de linux dice ls list list directorio lista de archivos en el caso de mc2 es dir o muéstrame el directorio en el caso si yo quiero crear una carpeta bajo plataforma mc2 o terminal windows por ejemplo tengo que ponerle md mike directory está creando el directorio y el nombre del archivo o el nombre de la carpeta por ejemplo que diga este carpeta mike directory o md y te crea la carpeta ahí está creada la carpeta en la parte de atrás si yo quiero acceder a la carpeta tengo que ponerle cd y el nombre del archivo y estoy dentro de la carpeta si yo quiero salir de la carpeta yo le digo cd pues no no me salgo de la carpeta tiene que ser cd punto a punto para salirme de esa carpeta y si quiero mostrar nuevamente el directorio nos tendría que decir con dir si yo quiero limpiar vuelvo a este indicarles clf y si yo quiero borrar la carpeta en este caso es rd el nombre de la carpeta carpeta y me eliminó la carpeta en el caso de los comandos linux son diferentes y si yo quiero salir si yo quiero de aquí este reiniciar windows en modo terminal ¿creen que se pueda? yo pienso que no pero no sé profe si no serán serán si ¿cómo lo haríamos? creo que es reboot system ¿no? en windows pero en modo terminal en terminal ¿no es reboot? sí a ver tal vez si le pongo aquí no sé shoot down no sé desconozco sí mira me viene me viene la opción de shoot down ajá por lo general aquí entonces tendría que ser eh shoot down r ¿no? show down show down show down r menos r ajá ajá diagonal r ¿no? ajá para este pero r sería que es para reiniciar o para apagar completamente para reiniciar para apagar creo que es con s con s lo podemos en un momento hacer pero si ahorita lo hago pues obviamente nos va a cortar la la sesión entonces no lo voy a hacer se pudiera hacer en algunas versiones sí en otras que yo sepa ¿no? aquí puedo salir en modo terminal sí entonces solamente tenemos esas opciones y pues para el caso de Ubuntu que es la versión que tenemos ahorita trabajando pues tenemos múltiples opciones aquí están y como ya le cambié el tamaño de la pantalla oiga profe una pregunta dime ¿podamos jugar Doom con Windows 98 en un servidor en línea? pues si quieres configurarlo pues adelante no, entonces si se puede gracias dudas preguntas comentarios sugerencias el MS2 como que está paso por paso y el integrado es más digamos fácil para los usuarios finales sí leí por ahí que antes era puro código y a la gente se le facilitaba escribirlo que supuestamente verlo eso era te familiarizabas tanto que te lo aprendías era exactamente eso sí se facilitaba mucho pero obviamente era como aprenderte un nuevo idioma perdón era como aprenderte un nuevo idioma al cual pues por ejemplo si tenías faltas de ortografía en español y todos los comandos eran en inglés pues tenías que poner exactamente los comandos en inglés como era necesario si no pues definitivamente no iba a servir de nada ¿quién más? preguntas no pero